Como saben luego de que se informara el pasado 4 de marzo del fallecimiento del primer actor Juan Verduzco o mejor conocido como Don Camerino en la exitosa serie de Televisa La Familia Peluche y acá como sabemos pues sus últimas telenovelas fueron Una Familia con Suerte en el 2011 y la telenovela La Gata con Nathalie la gran productora en el 2014 y acá pues su hijo y acá pues su hijo fue el que salió a decir por qué había muerto el primer actor y acá pues su hijo Juan Carlos Verduzco y pues acá en el programa hoy fue donde dio en exclusiva y pues ahí ya dijo que su padre pues tenía tiempo ya luchando contra esta grave enfermedad la esclerosis y pues a lo que él dijo fue por complicaciones con esto por lo que lo llevó al hospital y pues acá se cumplió esta gran regla de tres ya que tan solo en la primera semana de marzo pues se fueron tres grandes artistas Maite Karol, Oscar Traven y Juan Verduzco Pues acá como sabemos él debutó en 1967 en la telenovela La Casa de las Fieras donde ahí pues era un papel menor de hecho era un extra ahí fueron sus pininos en televisión como dijéramos acá en México y pues después en 1987 participó también en la telenovela Rosa Salvaje al lado de Verónica Castro y pues en ese mismo año también obtiene uno de los papeles más recordados en televisión en la gran serie Doctor Cándido Pérez donde ahí conoce a donde ahí Jorge Ortiz de Pinedo es el gran productor que ahorita lo vemos en una familia de 10 pues ahí era productor y también era actor o sea protagonista y pues para mí pues su personaje me ha recordado en telenovelas es en la telenovela La Gata en el 2014 donde ahí pues era productora Nathalie y pues como sabemos esta telenovela fue versión de Pobre Diabla de 2010 que la hizo TV Azteca y pues ahí los protagonistas eran Maite Perroni y Daniel Arenas y pues ahí él hacía un gran villano aunque estuvo la mayoría de la telenovela pues en silla de ruedas compartía créditos con Laura Zapata y pues luego le hacían la vida imposible a Esmeralda quien se hacía llamar La Gata ya que pues era una chica pobre y humilde que vivía en la basura y pues acá pues se nos fue ese gran magnate hombre de negocio dueño de Ciudad Media Peluche y pues acá se nos fue ese gran malvado Agustín en la Gata y el sacerdote de la telenovela Destigando Amor un actor versátil, talentoso y muy guapo y pues acá él fue parte de proyectos memorables en cine, teatro y televisión y pues acá su última serie fue En esa Historia Me Suena en el 2022 y su última película Candido de Día, Pérez de Noche donde hacía al Pedro Camilo y pues acá nació él en la Ciudad de México en 1945 y pues acá estuvo al lado de grandes actores como Manolo Fábregas y dedicó su vida a la actuación ya que también pues hizo un estupendo papel en el mundo de juguete también es una de sus grandes actuaciones recordadas y pues acá la pregunta va a ser si le dejó la herencia a Ludovico o a Lucrecia y acá pues también estuvo en la milanía de la mochila sur haciendo el personaje de Román y pues acá está en el programa hoy donde siempre le hacen homenajes a los actores que fallecen pues no se lo hicieron pero bueno cuéntenme qué les pareció este video díganme cuál fue su telenovela favorita ya que pues como sabemos es el primer gran actor pues ahora sí hizo más de 30 telenovelas pero bueno si les gustó olvido denle like, denle click en suscribir y activen la campanita de notificaciones síganme en mi Instagram que es Pablo, yo no hago más rico es 8 y en TikTok como PadritoMeteZ8 gracias por seguir apoyando me voy a seguir creando contenido ya tengo cuenta de Paypal por si no están apoyando los voy a estar leyendo aquí abajito en los comentarios y los voy a estar leyendo ahora sí me despido, nos vemos en el próximo video